Distintos colores y aromas, es la flor más diversa del mundo, es la orquídea, emblemática de Colombia. La orquídea es, primero, la flor nacional, la Catleya treané, es la flor de Colombia, representativa. Bogotá también tiene su flor principal, que es una orquídea, que es la D. Glossum Lutupurpureum, por lo tanto es un símbolo, digamos, de Colombia, de su biodiversidad y de la belleza asociada a los recursos naturales que tenemos. ¿Qué mejor nombre que orquídeas? Un mundo para descubrir. Es increíble saber que existe tanta variedad, cerca de 3.000 especies, ahora exhibidas en el Jardín Botánico de Bogotá en su decimosexta edición. La importancia de este tipo de exposiciones y exhibiciones es la apropiación y, en este caso, el aprecio y el reconocimiento de la biodiversidad y el patrimonio natural que tenemos en Colombia. Luego del término del conflicto armado, regiones anteriormente vedadas para los científicos han abierto sus puertas para hacer nuevos descubrimientos de la orquídea. Aún existen ejemplares de orquídeas recolectadas en el siglo XIX. Son las flores más resistentes del reino vegetal, algunas calificadas como flores eternas, por su pródiga capacidad de reproducirse. Las orquídeas en el reino vegetal son las plantas más evolucionadas del reino vegetal. Ellas, por sus dificultades climáticas, encontraron la manera de pegarse de los árboles para alimentarse, no del árbol, sino del ambiente. Y las raíces tienen una propiedad de chupar lo que encuentran en el aire para alimentarse y de la lluvia que les cae. En Colombia existe un total de 4.270 especies de orquídeas registradas. Los visitantes de la exposición también pueden conocer orquídeas de países como México, Perú, Islandia y Brasil. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.